de los conceptos sobre seguridad nacional. Entonces, esto la viene desarrollando durante el medio siglo último pasado, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se empiezan a desarrollar todos estos organismos en los países del Este, la KGB, en los Estados Unidos la CIA, el FBI, la DEA, todo este tipo de organismos, pero asociados siempre al terreno de la seguridad nacional. Y es correcto. Pero ahora también ese concepto de seguridad nacional cambia, el concepto de seguridad humana cambia, y los conceptos de inteligencia cambian. Ya no estamos enfocando la inteligencia solamente al terreno estatal, pero la necesidad de información para la toma de decisiones, información de alto nivel, sigue dándose en todas las estructuras. Tanto públicas como privadas. Hoy en día, la inteligencia tiene una aplicación en todos los sectores. Y quien, ante un mundo complejo, no comprenda la necesidad de discriminar, de tener la información que se debe de tener, para tomar la decisión que se debe de tomar, está frito. La inteligencia es un elemento fundamental. Inteligencia es la información procesada, analizada y generadora, o generada a un nivel de valor elevadísimo para poder tomar decisiones acertadas. Y lo mismo la requieren los estados, la requieren las grandes organizaciones internacionales, la requieren los grandes corporativos. Nosotros mismos, sin darnos cuenta en nuestra actividad cotidiana, estamos tomando decisiones y siempre estamos buscando información. Nosotros nos ponemos a hacer un trabajo, hoy en día un trabajo académico, y nuestros alumnos tienen que ir a hacer búsquedas de información en una abundancia enorme. Antiguamente nos quejábamos de la falta de información disponible. Hoy en día es una abrumadora disposición de información la que tenemos. Que te crea el mismo caos. Y que la necesitamos discriminar. Hoy en día la inteligencia se hace en fuentes abiertas. El 80% de la información y de la inteligencia que se produce en el mundo se hace en fuentes abiertas. ¿Qué es una fuente abierta? Cualquier cosa que tú puedes encontrar en libros, revistas, en el internet, en los periódicos, etc. Tenemos una sobreabundancia de información. De fuentes. Y el tema es formar cuadros especializados, que no los hay en su formación desde las universidades. Hay en algunas universidades alrededor del mundo maestrías, diplomados, en las instituciones públicas fundamentalmente, cursos sobre inteligencia, etc. Pero para consumo propio. Hoy en día la Universidad de Anáhuac está abriendo esta licenciatura a partir de agosto. Licenciatura en inteligencia. Precisamente con la finalidad de formar cuadros desde la universidad. Desde la academia. Competitivos, eficientes. Exactamente. Y que van a generar una cultura y se van a incorporar tanto a organizaciones públicas como a organizaciones privadas. Gubernamentales. Gubernamentales o no. Estatales. Estatales.